Bésame Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero mirarme en tus ojos, sentirte en mis brazos Verte junto a mí Mientras que tal vez mañana Yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí Música Quiero mirarme en tus ojos, sentirte en mis brazos Verte junto a mí Mientras que tal vez mañana Yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Yo Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Música Gracias.